Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa de creación de panorámicas Hoogin. Hoy vamos a tratar un tema un poco técnico, pero que considero necesario que lo entendáis para entender cómo funciona este programa. El tema al que me refiero son las proyecciones. Para empezar, podríamos decir que nosotros cuando estamos viendo a nuestro alrededor es como si estuviéramos viendo desde el centro de una esfera. Nosotros somos el centro y vamos viendo lo demás que está sobre las paredes de esta esfera. Entonces Hoogin utiliza las proyecciones cartográficas para representar o para llegar a buenos resultados. Las proyecciones cartográficas suponen que, por ejemplo, en esta cilíndrica, la más sencilla, tenemos aquí la esfera de la Tierra y tenemos continentes o, si queréis, un muñequito dibujado. Entonces supone que sobre un plano, que sería lo que conocemos como mapa, nosotros se proyecta desde una luz desde el centro de la esfera y esta proyección que hace se proyecta sobre el plano del papel o de la superficie. Entonces aquí, como podéis comprender, si yo aquí tengo una serie de dibujos y tengo una luz en el interior, cuando incide perpendicularmente en el papel, como es en el momento de las... en el punto del ecuador, pues no tiene demasiadas distorsiones. Ahora, a medida que se encuentre el objeto a una mayor altitud, va teniendo una proyección diferente. Es fácil verlo de que, por ejemplo, aquí la trama sobre la que proyectamos son cuadrados y sobre estos cuadrados se han de proyectar estas formas de aquí, que son como rectangulares, pero al mismo tiempo son esféricas. Y entonces, que sepamos que siempre tenemos una distorsión. Hay diferentes métodos. La cilíndrica, que es proyectando sobre un cilindro la esfera. La otra hace la proyección sobre un cono y con esto encontramos lo mismo. En el punto de tangencia entre el cono y la esfera no hay deformación, pero a medida que va subiendo o bajando, la deformación es mayor. Y después está la acimutal, que la acimutal hace la proyección sobre un punto. En este punto donde es tangente, la representación sería perfecta, pero a medida que se va alejando del centro, pues nos está dando una mayor deformación. Lo único que sería fiable sería una proyección de una esfera sobre otra esfera. En ese caso sí que no tendríamos. Entonces es lo que tendríamos un mapa tridimensional que se llama globo terráqueo. Pues bueno, teniendo en cuenta esto, quedaros sobre todo sobre la cilíndrica, que la cilíndrica es quizá la que más nos vaya a ser útil en principio, vamos a ver cómo trabaja Hugin el tema de las proyecciones. Abrimos Hugin con el mismo panorama que hicimos en el ejercicio anterior y vemos aquí los paralelos los paralelos y los meridianos. Y al lado tenemos una representación de lo que sería el cilindro o la superficie sobre la que se proyecta. En este caso es la más sencilla, la cilíndrica. La proyección cilíndrica se distingue porque va proyectando sobre un cilindro que tiene los cuadrados o rectángulos variando un poco de medida según la altura sobre la que se proyecte. Es decir, tenemos aquí el ecuador, el ecuador veis que son unos cuadrados perfectos, pero cuando está más arriba los cuadrados ya aquí se van alargando para que pueda llegar el rayo este de luz. Esto sería lo que tendríamos la proyección cilíndrica. Hay varias clases de proyecciones cilíndricas, ya lo veréis. Y nosotros esta proyección, un momento, vamos a quitarle la sombra. Eso, eso sí. Hay varias clases de cilíndrica, ya veremos porque quizás son de las más fáciles de trabajar. Va bien la proyección cilíndrica sobre todo cuando hacemos panoramas que cogen mucho ángulo de toma, ya cuando nos vamos a 120, 160, 180 grados, podemos hacer un panorama en proyección cilíndrica y si es en el exterior sin tener cosas demasiado cerca, pues no notaremos como excesiva deformación. En cambio, cuando hace elementos rectos como puede ser una casa, que aquí veis este edificio como está, aquí veis como queda el edificio curvado. Esto es normal porque si yo tomo una fotografía aquí, esta fotografía me queda bien, pero desde el mismo punto la voy tomando hacia aquí. Y esto es de menor, aparentemente de menor tamaño. Pues bien, para solventar esto, se desarrolló la perspectiva rectilínea. Entonces aquí veréis, como ya comprobasteis en anterior tutorial, vamos a ver, vamos a ajustarlo. Bien, como comprobasteis en el anterior tutorial, se efectúa una deformación y aquí nos indica cómo hemos deformado aquella proyección cilíndrica, es decir, hemos estirado hacia afuera y hacia arriba lo que sería el papel de nuestro mapa. ¿Veis? Aquí vemos perfectamente cómo está, cómo se ha deformado los cuadrados de la proyección para permitirnos que las líneas paralelas horizontales queden horizontales y las verticales queden verticales. Y esto es muy útil para hacer edificios, sobre todo, pero edificios cuando tomamos hasta dos fotos. Si tomamos más de un par de fotos o cubrimos como más de 90 grados al tomar las fotografías, entonces ya tenemos que deformarlo de esta manera y nos puede ofrecer una cierta impresión rara cuando nos acercamos a los extremos. Si tomásemos mucha más amplitud, un ángulo mucho mayor, pues entonces aquí las deformaciones ya veríamos que son totalmente aberrantes. La siguiente proyección que vamos a ver sería la equirrectangular. La equirrectangular es una proyección cilíndrica con la diferencia de que cuando recortamos la equirrectangular recorta a razón de 2 por 1, es decir, la longitud es el doble de la altura. Esto, y esta proyección, nos es especialmente útil que aunque la veamos así con muchas deformaciones, nos va bien para hacer las fotografías panorámicas de 360 grados. Es decir, una fotografía de 360 grados con una equirrectangular, pues nos queda la fotografía perfecta para poder ver en un visor y ir girando la panorámica y vemos todo alrededor, abajo y arriba perfectamente. O sea, quedaros con estas tres proyecciones. En primer lugar, la rectilínea, para cuando hay edificios o elementos rectos, la cilíndrica, sobre todo para panoramas en el exterior y de naturaleza, y la equirrectangular para formar los panoramas de 360 grados. Hay otras proyecciones que no tienen tanto interés en efectos nuestros, para efectos científicos, técnicos, sí que tendrían, y si las vamos recorriendo, iremos viendo cómo van cambiando la deformación que efectúa sobre el papel para conseguir esas proyecciones. La estereográfica, que puede llegar a ser como parecida a un ojo de pez. Hay algunas que son realmente muy raras. La Mercator fue la primera proyección cilíndrica que se efectuó. Fue en el 1500 y pico, que lo hizo un señor que se llama Mercator y que supuso una revolución en la manera de representar los mapas. Esta es importante, pero en fin, es una cilíndrica muy rica rinda. La Mercator transversal sería, en vez de poner el cilindro aquí, lo pondrían con un sentido horizontal. La sinusoidal es una muy rara. Esto, si recordáis el antiguo mapa o los antiguos mapas que salían en el National Geographic, acordaos que era un tipo de proyección así. Aquí hay otras, otro tipo de cilíndrica que lleva, para aproximarse a la realidad, pues lleva distintas combinaciones de medida de la rejilla esta. Otro tipo de cónica, no sé si habéis visto, mapas en proyección cónica. Y aquí iríamos en esta arquitectónica, tiene un interés meramente técnico, porque aquí ya lo veremos en su día, quizá. Tenemos otros tipos, la ortográfica, la X rectangular de Panini. Y aquí, tocando todo esto, es muy fácil que se le vaya la olla al programa. Hay distintos tipos, como veis, que hacen distintos efectos cada una de ellas. Una que me gusta a mí particularmente, la biplano y triplano. Esta que no lo probáis, porque pensáis que se ha vuelto loco el programa. Después hay otras, aquí está la hammer-aftel-ecualarea y la proyección de topi. Podemos ir viendo, son de diferentes tipos, que se resumen básicamente en cilíndricas, jónicas o acimutales, básicamente. Hay algunas que no, que son las inundales, que trabajan de otra manera. Y una que es especialmente interesante, y que a veces nos puede solucionar un panorama, es Panini general. Panini general le damos y parece, en primer lugar, una rectilínea. Pero vemos que no consigue el efecto de hacernos esto, las líneas horizontales, hacernos las rectilíneas. Aparentemente rectilínea, pues entonces vamos a ver la característica. La característica de la proyección de Panini general es que nosotros podemos comprimir, como sería el centro, así, acercando, deformando, trayendo el centro hacia nosotros, alejándolo. Esto que vemos azules son las líneas del otro lado de la esfera. ¿Veis que se pone en un día un momento que se pone por delante? Dejamos aquí en 100, que era su media, y donde nos resulta útil, la de Panini, sobre todo, bueno, la Panini general, es aquí. ¿Veis? Puedo yo modificar los extremos e irlos subiendo en la medida que yo quiera o en la medida que me sea necesaria para lograr estas líneas que sean horizontales. Vengo aquí, Bet. Esta de aquí, vamos a ver si lo puedo acercar un poco. Bien, tenemos un poquito más cerca. Vemos aquí cómo nos está quedando la parte esta de abajo. Entonces, con el Panini general lo que hago es estirar y como veis nos ha quedado unas líneas perfectamente rectas. Es una una proyección que su mérito que tiene es que quizá no estira tanto hacia los lados como la rectilínea. Hacemos una rectilínea, acordaros, a ver si la vemos aquí, bien. ¿Veis el ancho que tiene el edificio? Aquí, en cuanto la tomamos con la Panini general, se acerca más el ancho a su medida o a su proporción real. Aquí tenemos. Acordaros siempre que esto nos sirve más que nada como guía para ver cómo trasladamos al papel todos los puntos de la esfera. Yo suelo trabajar, hasta ahora, pues habéis visto que la tengo pero he trabajado con las líneas para que vierais el efecto que hace pero yo suelo trabajar sin las líneas. Entonces me voy a ver, quito la rejilla y quito la vista previa con lo cual tengo una visión más limpia de la que es la panorámica en sí. Pero bueno, eso va a gusto de cada uno y cada uno puede trabajar como mejor le vaya. está bien para ver o llegar a entender cómo funcionan las diferentes panorámicas está bien el utilizar la rejilla pero después para mí personalmente es más una molestia que otra cosa. Pues en fin disculpad el rollo que os he pegado pero considero que es un tema que más o menos tenéis que conocer para poder trabajar después con un mayor conocimiento de causa y que os puede cuando lo conozcáis a fondo os puede ayudar a conseguir mejores panoramas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.